Música Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer Hoy desde Sagún Música En la provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla y León Acompañadme en esta aventura Vamos para allá amigos Música 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 pues sí, desde luego es interesante porque algunos de estos edificios no existen este por ejemplo, claro la gran abadía de Benedictinos pero esto era inmenso llegó a tener, en el siglo XII se estima que tenía, bueno, se estima dos claustros como ves en esa maqueta llegó a tener cuatro qué curioso o sea, era casi como una ciudad pues sí, porque luego aparte de todas estas dependencias pues faltaría todo el tema de bodega, huertos animales claro, claro sí, para sustentarse ellos, ¿verdad? claro, sí eso es como era una maqueta de cómo es ahora qué curioso impresionante ya es impresionante viéndola así la pobre que le queda falta muchísimo pues esta es la peregrina esta es la peregrina pero tampoco está entera aquí tuvo que documentarse pero bueno porque con eso hay fotos y la parte trasera no está el claustro no está qué pena también porque esta se la ve que ha sido inmensa también sí, era un convento de franciscanos el nombre de peregrina es por una virgen que hay allí que encima es una virgen hecha por una mujer en el siglo XVII por Luisa Roldán que era sevillana y que conocemos siempre con el nombre de la Roldana qué curioso es una virgen preciosa ¿ah sí? sí lleva bueno es de vestir quiere decir eso que tiene lo que es la cara las manos y un niño que lleva brazos pero el resto es pues eso hay que vestir la ropa ahora esto según es que ha tenido que ser ya el arco de entrada que pertenece a este monasterio ya el arco de entrada era efectivamente una puerta y a las maderas cuando están en Santiso las vemos con mucho más detenimiento y mucho más detalle porque podemos rodearlas cada una de ellas y mucho más detenimiento Cord Loca охota el arco 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué pasada! ¿Las hizo el mismo hombre? Sí. ¿Con qué detalle? ¿Cómo se llamaba? Valentín Mon. Pues en homenaje a Valentín Mon. Sí, señor. Que se lo merece el hombre. Se ganó el cielo. Pues sí. Te voy a enseñar una de las que más... Bueno, yo creo que quizá con la iluminación es la que más luce. De verla... ¿Cómo está verla sin luz? Pues es muy diferente. ¿Es dónde estamos? Esta ya la estamos... Sí, esta es San Lorenzo. La conoces, pero para que la veas por el... ¡Ay, qué bonita! Y tienes dos accesos, tanto para ver la capilla por la que has entrado, como para ver la iglesia en la que estamos ahora. ¡Qué bueno! Esta es la capilla, claro. Sí, esa es la capilla con un retablo al fondo. ¡Qué bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Está genial! Recuerdo a Valentín... Bien, Mon, muy bien. Qué menos, ¿verdad? Mira aquí. Que es quizá la vista más... Ahí va. Claro, claro. Bueno, bueno. Si parece real y todo. Sí. Bueno, bueno. Este hombre era... Un portento. ¡Qué manos! Y qué cabeza. Sí. Hay que tener en cuenta que hay que hacer las cosas a escala. Sí, 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 sí. Claro, claro. Sí, sí. Esa lo tenemos, ¿eh? Sí, y estas son las actuales ruinas. Sí, esas son las actuales ruinas. ¿Es algún trocito que ya no está? Del monasterio de San Benito. Este trozo ya no está, pero existe una foto. Sí, sí. En la que se ve. De foreto. ¡Como, Dios mío! ¡Como, Dios mío! ¡Como, Dios mío! ¡Como, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias!